Oigo, ¿quién es? Soy Joey Day Mío, no me llames, hermano, puedo hablar contigo Estoy aquí con mi novio Yo quiero hablar contigo, pero no puedo Ella es, ella es la que quiero pa' mí Yo lo sé, yo lo sé que se muere con mí Cada vez, cada vez que me ves por ahí Yo lo sé, yo lo sé que le duele Pero me dijo que no Porque tiene en su novio Y yo le tengo que decirlo así Vamos tú, vamos tú, vamos tú, vamos tú Dale pa' ti, doy pa' party Y tú a él, lo que te voy a hacer Doy pa' hacer eso, pa' la noche Tengo money, mucho money Tengo money, mucho money Tengo money, mucho money Tengo money, mucho money Aquí los valores están de más Estoy consciente que me gustas tú Estoy consciente que me gustas tú Que tú me apagas la luz Que tú me apagas la luz Tú me tienes en pausa Tú me tienes en pausa la que me gusta Tengo una noche loca, que a mí no me gusta otra A mí no me gusta otra, a mí solo me gusta A mí solo me gusta tú Porque tú me apagas la luz Ahora niña no te mira Dame tú, 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 tú Pero me dijo que no No, no, no Porque tiene en su novio Pero mi niña no te mira Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, 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 dale Voy pa' party Y tú, baile Lo que te voy a hacer Doy pa' hacer eso Toda la noche en el sol Tengo money, mucho money Ah, 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 ya Tengo money, mucho money Uh, 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 oh Tengo money, mucho money Ah, 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 ya Tengo money, mucho money Uh, oh, oh Baby, gárame una noche de suspenso Una noche donde no se puede hablar No se puede hablar La noche donde nada más que se pueda actuar Una noche, baby, nada más llena el sexo Sexo Pero me dijo que no No, no No, no Porque tiene en su novio Dije que no termine la niña Vamos, vamos, vamos Dale pa' ti Estoy pa' para mí En tu mano es Lo que te voy a hacer Estoy pa' hacer Toda la noche Solo tengo money Mucho money Tengo money, mucho money Tengo money, mucho money Tengo money, mucho money Coge bauta Si tú me gustas, yo te uso Niña, mamá, me gustó Yo envíe de tu novio Que tu novio es un po' mucho Yo de tu mundo en Miami Yo de tu mundo en Miami Yo de tu mundo en Miami Tengo money, mucho money En the Angel Company Tengo money, mucho money La oficina secreta Tengo money, mucho money Ya hicimos Yo un daddy DJ Tengo money, mucho money